Hola, ¿qué tal? Este es tu amigo Don Tony, y el tema de hoy es... El rey de España, Felipe VI, es excluido de la toma de posesión de la Presidente de México, y el gobierno español no mandará representantes. Así es, mis chanequitos. El gobierno de España ha decidido no enviar a ningún representante a la toma de posesión de la Presidente Electa de México, Claudia Sheinbón Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Esta decisión se debe a la exclusión de Su Majestad, el rey Felipe VI, de la invitación a dicho evento. Tal y como han informado desde un comunicado, el gobierno español considera como inaceptable esta decisión. En las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbón, candidata oficialista, obtuvo aparentemente una amplia victoria sobre la opositora Xochitl Galvez. Tras su triunfo, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la nueva presidente electa podría retomar las relaciones bilaterales que se habían puesto en pausa en 2022 debido a lo que se consideró una falta de respeto por parte de España. El todavía presidente en funciones en una conferencia en el mes de junio declaró, ahora que se dan los cambios, hay una oportunidad con la presidenta Claudia Sheinbón, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna y además conocedora de la historia de México y el mundo. López Obrador, conocido como AMLO o El Peje, ha sido muy crítico con España desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2018. En marzo de 2019 envió una carta al rey Felipe VI solicitando que el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas cometidas durante la conquista y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan, una petición que obviamente no obtuvo respuesta. Tradicionalmente Felipe VI ha asistido a las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, primero como príncipe de Asturias y posteriormente como rey, aunque en algunas ocasiones la representación ha recaído en otros altos cargos del Estado. Bueno, pues ahora vamos a ver qué opina la gente en redes sociales. Mere Aguilar tuiteó, ¡Qué vergüenza! ¿Y qué pensaron? ¿Que no obstante no haber invitado a Felipe VI a la toma de posesión de la marioneta Sheinbaum, España estaría presente? Pues no, no enviará a ningún representante. Es increíble que Sheinbaum le haya comprado a López hasta este estúpido pleito. Irving Gatell escribió, Sí, en el roce diplomático con España, yo estoy de acuerdo con la postura del rey Felipe VI. Y me vale madres si los chairos me dicen traidor. Los traidores son ellos. Los que están destruyendo al país son ellos. Yo solo hago uso honesto del sentido común. Egi tuiteó, Y todo por no ofrecer disculpas a AMLO por la conquista de hace 500 años. Y pensar que hay quienes tienen fe en la presirvienta de AMLO. Un olivélula escribió, Todo mal y sigue peor. Claudia solo recibe órdenes, sin refutar nada. Sally Bot escribió, Para los que piensan que Claudia se va a moderar o pintar su raya, en su publicación de hoy vemos que no para de adularlo. Y Sally acompaña su tuit con otro tuit de Claudia Sheinbaum, donde escribió, El presidente López Obrador se retira de la vida pública, pero no se va del corazón del pueblo de México. Además, tenemos su legado. Es un honor estar con Obrador. Oh, qué tierno. Carmen Martínez Flores escribió, Felicidades España. México hoy tiene la desgracia de tener el gobierno equivocado. Nos hubiera honrado su presencia. Hacia allá van, y felizmente tantos mexicanos. También por ahora tres expresidentes gozan de su espléndida hospitalidad. Unidos siempre. Ave Fénix tuiteó, Pero si ella odia a los españoles. Recuerda lo que hizo con el árbol de la noche triste, las preciosas estatuas de Colón y los cuatro evangelistas. Aunque Colón no era español, pero lo detesta como si lo fuera. La sopilota le daba cuerda. Acomplejadas ambas. Oikonomos escribió, Mostrando el cobre en la primera oportunidad. No entienden. Hashtag, Adiós, Narcopresidente AMLO. Jorge Redondo, Por su parte, Escribió, De esta manera y posicionamiento, Claudia Sheinbaum iniciará su gobierno. El país incendiado por la complicidad del Narcopresidente AMLO, y de ella misma con los narcos, ya que invirtieron muchos dólares en su campaña. El gobierno de México peleado con una gran cantidad de países. Daniel Álvarez opinó, Pero díganle que no va a asistir Maduro de Venezuela, y hasta lloraría la señora discípula del macuspano. Los comunistas son como pandillas, se defienden entre ellos. Hrothgar Donnerson tuiteó, Y me alegro que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no mande absolutamente a nadie. Aunque sí me extraña, porque esos socialistas de mierda, no tendrían mayor reparo en mandar al rey, o a cualquiera a ser humillado por los líderes bananeros. Ydesánico4 escribió, Una más de López Obrador. Chihuabonita escribe, Buena chica, y acompaña su imagen con una famosa e infame foto de López Obrador, besando a la presidenta electa como si fuera su mascotita. Cecilia F escribió, Neta, ¿Creen que ella pensara por sí misma? AMLO se va a home office nada más, estará dando instrucciones a la primera títere mujer. José Cortés escribió, Pero que se creen, que ridícula arrogancia y soberbia, si son de los gobiernos más incompetentes del mundo, ineptos, rateros, corruptos, irresponsables, holgazanes y pendejos. Ojalá no viniera ningún jefe de estado, ningún representante, no se lo merecen, son una mafia, no un gobierno, bye. Tony Elvira escribió, Para los que siguen pensando que ella va a ser diferente. Víctor Aguilar, quien obviamente está a favor de la 4T, escribió, Que desgracia, que calamidad, que tragedia tan grande que no venga el rey de España, todos los mexicanos dejaremos de comer y nos vamos a morir porque no viene el rey de España, que mentalidad tan mediocre los que se lamentan por esa mamada, por esa pendejada. Carlos Sánchez, por su parte, escribió, Con la falta de respeto e ignorancia que se carga ya saben quién, dirigiéndose directamente al rey, cuando debió ser al presidente de España, la señora Claudia, en su afán de repetir y hacer lo que hace el presidente, ya se ganchó con un pleito de gratis. Jesús Vargas tuiteó, Así es, la toma de posesión será en lengua náhuatl, y ataviada con el respectivo huipil, habrá sacrificios humanos y pozole. Por su parte, J. Ramos, simpatizante de la 4T, escribió, Me gusta ver los comentarios de los colonizados sumisos a los parásitos de la corona, son divertidos, aunque en serio, ¿piensan seguir con esa ideología en pleno siglo XXI? Runa escribió, Qué vergüenza, no tienen ni idea de la diplomacia, este gobierno de cuarta es inaudito. Por su parte, Andrés Andi Puentes escribió, Pues hace bien en no venir el rey, que en su país no hay lagartijas, ¿por qué venir de tan lejos para ver una cosa tan horrida? Eso déjenselo a José Feliciano, a Cristal o a Stevie Wonder, que están cieguitos de sus ojos de ellos y no ven. MacArthur escribió, Usted que dice que es historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, ayúdele a su marido y cuéntele que fueron apenas 2.100 alpargateros, y 200.000 indígenas, 80.000 tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos, huejotzingas, otros indígenas, culeros y traidores, a los que hay que pedirles que se disculpen. Marta Gutiérrez escribió, Como siempre, la sumisa y títere presirvienta, Claudia, espuria, Claudia Sheinbaum, haciendo sus osos. Qué vergüenza, nunca estarás al nivel de ningún presidente, ni presidenta. José Pardo escribe, La culpa la tienen los chairos por pendejos, se creen todas las mentiras del cacas, Morena sabe que es un deleite para los chairos, estas tonterías contra España, y sabrán los chairos que toda la familia del cacas es de España. Joaquín Quint Bernal escribió, Muy mal, al inicio de una monarquía deberían asistir los monarcas. Esteban Arceo, por su parte, escribió, se quejaban que en el sexenio de Vicente Fox, Quesada estaba México peleado con gran parte del mundo. Ahora se tienen relaciones diplomáticas con los más burritos del salón. Román Revueltas Retes escribió, El rey es ni más ni menos que el jefe del estado español. Vaya manera de manejar las relaciones internacionales. A España, además, la llevamos en la sangre. Andrés de Jesús escribe, Si el rey se disculpara como jefe de estado por la conquista, es el equivalente a que nuestro padre se disculpara por habernos engendrado. Sería un agravio y una ofensa terrible que el rey, aunque sea simbólicamente, se disculpara por la supuesta conquista. Bueno, y así los comentarios en relación a esta pifia, a este error diplomático del gobierno mexicano entrante y saliente. Se despide tu amigo Don Tony, y te deseo un buen día.